¡Vamos, vamos! Yo en aquel tiempo era suplente, y a veces ni en el banco me ponían. Así que yo jugaba de afuera, pero acompañaba, lógicamente, porque tenía algunos años menos, pero acompañaba todas las luchas de esta histórica CGT. Se han dicho muchas cosas de Saúl, que son importantísimas, que es la realidad y la verdad de este gran hombre que tuvimos, que yo en más de una oportunidad lo he dicho, es uno de los hombres más carismáticos de la historia del movimiento obrero. Pero fueron ellos los que dejaron centrado esa página tan importante de la historia del movimiento obrero. Y es cierto lo que se dijo aquí, quien más luchó por la democracia en nuestro país fue el movimiento obrero. Seguramente van a estar todos en la Confederación General del Trabajo, que es lo que agrupa a todos los trabajadores, y la única que tiene la suficiente capacidad y responsabilidad para iniciar la lucha, para recuperar, si nos toca, como en este momento que está pasando, para recuperar la dignidad. También mañana hay que estar en la movilización. Mañana hay que estar en la movilización que han convocado la Secretaría y otros sectores para decirle al gobierno, señores, atiendan los reclamos de los trabajadores.